Bienvenidos a República de Lectores. Bienvenidos clubes de lectura, círculos de lectura, salas de lectura, libro, bus virtual que nos siguen semana a semana a través de nuestras redes que son Fondo de Cultura Económica, Twitter, Facebook y gracias por suscribirse para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Hoy quisiera en nombre de mis compañeros, en nombre de mi comunidad, en nombre de mi sociedad hacer un llamado para que nos unamos a una situación de no violencia. Hoy más que nunca México, nuestro país nos necesita. Hoy hay muchos trabajadores que están en primera línea, que están trabajando para que nosotros nos podamos quedar en casa. Y pues tenemos enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras y todo este sector salud que está trabajando día y noche para poder sanar, para poder ahuyentar el dolor, la tristeza de muchas familias. Muchísimas gracias por este trabajo tan hermoso que están haciendo por nosotros. Gracias porque de esa manera nuestro país se va a ir reconstruyendo poco a poco. Gracias por esos ejemplos. Gracias por estar. Gracias por trabajar por México. Y pues bien, vamos a tener una programación bastante interesante el día de hoy. No se vayan, vamos a tener a Alejandro Camarena, que nos va a hablar acerca de los mitos en el fomento a la lectura. Estas cosas que a veces nos van creando prejuicios para no tomar un libro y leerlo por polititidito, placer, por gusto y porque sí. Nos va a acompañar también la jefa Fabiana con un hermoso poema, Lirios, de Amparo Dávila. Una gran pluma, una gran escritora, una gran mujer, cuyas letras han sido canónicas en el cuento mexicano. Vamos a tener después a Bruno con testimonio de familia lectora. Vamos a entrar a ver qué cosas es lo que nos cuentan, que leen, cómo leen, para qué leen, dónde leen. Y vamos a tener al ganador del Libro Bus de esta semana. Estoy hablando de Gabriela Dair. Muchísimas felicidades. Sigue así, es un gran ejemplo. Y nos acompaña también Selma, quien nos va a hablar sobre una gran autora, Gloria Ansaldúa. Bien, pues ¿qué les parece esta primera parte? No se vayan, váyanse por su café, vayan por su limonada y continuamos aquí en República de Lectores. Hola, es un gusto saludarles en esta República de Lectores y Lectoras. El día de hoy me gustaría proponerles que juntos reflexionemos acerca de algunos mitos y prejuicios que existen alrededor de la lectura y el fomento a la lectura. Comenzaré por plantear que aquello a lo que llamamos libro contiene miles de años de historia, experiencia, conocimiento, información y creación del ser humano, de la humanidad. Por eso no es de extrañarnos que hace algunos años la UNESCO estimaba que existían más de 140 millones de títulos publicados en el mundo. Esto nos habla de una gran cantidad y una gran diversidad de contenidos dentro de los libros. Y también nos habla, por supuesto, de una gran cantidad de motivaciones, finalidades, propósitos de por qué leer. Y por eso quiero plantear que el día de hoy pensemos en dos tipos de lectura. Dividir la lectura en dos tipos. La lectura diferente y la lectura estética. Por un lado, la lectura diferente es simple y sencillamente aquella lectura que hacemos para obtener información o conocimiento. Es aquella lectura que hacemos para pasar los exámenes o conocer acerca de temas específicos como geografía, matemáticas, etc. O por lo que leemos el periódico para estar enterados. Y por otro lado, está la lectura estética. La lectura estética es aquella lectura que hacemos por gusto, por placer. Y por supuesto que principalmente cuando hablamos de lectura estética nos referimos a la lectura de literatura. La literatura es una de las artes, así como la música, el teatro, la escultura, la danza y las demás artes. Y como ellas, está creada con la finalidad de transmitir y de generar emociones, sentimientos en el otro. Así que la literatura está hecha para generarnos eso, para poder tener una experiencia placentera, estética con la lectura. En ese sentido, lo que quiero plantear es que muchas personas siguen pensando que la lectura por placer no deja nada. Incluso que es una pérdida de tiempo. Y pues yo creo que nada más alejado de esa realidad. Si bien no nos sirve para aprender a reparar un carro o a poder ser ingenieros, no nos deja nada utilitario. La lectura por placer, decía Borges, por ejemplo, la lectura debe ser una forma de la felicidad. Y muchos pensamos que efectivamente la lectura de literatura nos lleva a simple y sencillamente ser más felices. Además, en el proceso sin darnos cuenta, vamos poniéndonos en los zapatos, vamos viviendo las vidas de los personajes de la literatura. Y así podemos vivir vidas de hombres, de mujeres, de otros tiempos, o en otros países, o en otras circunstancias. Y eso nos deja mucha experiencia de vida, que nos ayuda también a constituirnos, a formarnos como personas, como seres humanos. Por otro lado, hay algunos que piensan que la lectura no es para todos. Se sigue creyendo que la lectura es para los estudiantes, o para los intelectuales, o para los eruditos. Y nada más lejano de la realidad. Dentro de todo aquello de ese universo que llamamos literatura, hay historias para todos. Y esto se mezcla también con otro prejuicio, que a todos, por ejemplo, nos deben de gustar los clásicos. A lo mejor nosotros queremos empezar nuestra experiencia lectora leyendo a Shakespeare o a Cervantes, y comenzamos a leerlo, y no nos gusta, no nos llena. Y nos sentimos como que entonces no podemos pertenecer al mundo de los lectores, la lectura no es para nosotros. Nada más falso. Dentro de todo este universo, nosotros tenemos derecho a que no nos gusten incluso los clásicos, que en ese momento no sean para nosotros. Y sin embargo, podemos buscar en otros géneros, en otros libros, en otros autores, el texto adecuado para nosotros. A lo mejor es poesía, a lo mejor es ciencia ficción, a lo mejor es literatura gráfica, cómic, novela policíaca. La cuestión es darnos el permiso y buscar esas historias que conectan con nosotros, con nuestra realidad y nuestra sensibilidad. Y bueno, también hay otro mito dentro del fomento a la lectura, o prejuicio, que es que no cualquiera puede fomentar la lectura. Tiene que ser un lector, o un mediador de lectura, o un maestro, o alguien ligado con la lectura. Por supuesto que a estas personas se les facilita transmitir el gusto por la lectura, pero yo pienso que no es exclusivo de ellas. Cualquier persona que quiera transmitir o generar el gusto por la literatura, por la lectura en el otro, puede hacerlo. ¿Y por qué digo esto? Porque he escuchado decenas de experiencias que cuentan, incluso autores, que cuentan que de pequeños no vivían en una familia o en un entorno lector, no había libros. Sin embargo, en una ocasión, alguien, un tío, una abuela, la mamá, el papá, alguien cercano, quiso compartir un libro y lo leyeron juntos. O le dijo, le llevó un libro y le dijo, lee, lee este libro. Y esa sola experiencia abrió la posibilidad de la relación con el libro. Y también aquí me gustaría contar una experiencia que a mí se me hace muy significativa, ni más ni menos que de Benito Juárez. Benito Juárez, cuando tenía alrededor de 10 años, cuenta en Apuntes para Mis Hijos, por cierto, publicado por el Fondo de Cultura Económica y está en la colección Vientos del Pueblo. Bueno, Benito Juárez cuenta que cuando tenía alrededor de 10 años, vivía con su tío, que era su tutor. Su tío sabía leer y escribir poco, pero ese poco se lo enseñó a Benito Juárez. Y eso bastó para generar en él el deseo de leer más, de aprender, de acceder al mundo del conocimiento. Y es por ello que Benito Juárez, a los 10 años, solo deja la sierra de Oaxaca y camina solo a esa edad hasta la ciudad de Oaxaca. ¿Por qué? Con el objetivo, con la ilusión de encontrar un lugar, una escuela donde pudieran formarse. Y ya sabemos cómo termina esa historia. Así que, si todos asumimos que podemos comenzar nuestro camino como lector, e incluso a generar ese deseo en otra persona, en nuestro hijo, en un sobrino, en alguna persona cercana, podemos hacerlo. Y eso puede ayudar muchísimo a contribuir a formar esta república de lectores. Es una invitación a que todos pongamos nuestro granito de arena para formar esta gran república de lectores y que juntos podamos coincidir, compartir en el placer de la lectura. Muchas gracias. Lirios. Floreceré. Cuando florezcan los lirios en el valle, cuando mis ilusiones viajeras encuentren donde colgar su nido. Y cantaré como la alondra, como la alondra que canta entre las peñas. Descalzos los pies, el campo en ellos, sentiré el ardiente palpitar de la tierra en mis plantas desnudas. Destrenzados los cabellos, se los daré al viento. Al viento daré el juguete de mis cabellos. Y correré por los campos como una cierva dichosa. Cosaré su verdura. Me saciaré en sus pastos. Beberé de las fuentes que esconden las rocas. Y floreceré en los valles cuando florezcan los lirios. Hola amigos de República de Lectores. Yo soy Bruno y hoy no estoy solo. También me acompañan... Hola, yo soy Mónica, mamá de Bruno. Hola, yo soy Leonel y soy papá de Bruno. Y estamos aquí porque les queremos compartir nuestra experiencia como familia lectora. La forma de educación de Bruno se llama on-schooling. O sea que no voy a la escuela y aprendo del día a día con mi familia. Y esto le permite tener más tiempo para hacer lo que realmente a él le interesa. Como por ejemplo leer. Cuando era muy pequeño, él siempre hacía preguntas. Y lo que hacíamos era acudir a los libros para darle una respuesta más profunda. Entonces él poco a poco se fue dando cuenta que a través de la lectura se va conociendo y se va aprendiendo más. Cuando él tenía por ahí de tres años estaba en segundo de kinder. Porque sí fue a la escuela, solo el kinder. Entonces en ese entonces antes de salir de la escuela nos metíamos al estudio. Y era 15 minutos diarios que hacíamos lectura. En primer lugar, él me escuchaba, yo le leía en voz alta y él me iba escuchando. Y de ahí lo que pasa es que mi papá me siente en sus piernas y yo voy siguiendo con la vista lo que él me va diciendo. Pero yo ahí tenía un truco porque entonces mientras yo leía y él seguía con la vista, yo a veces cambiaba una palabra por otra. Y entonces si él me corregía que era lo que sucedía, me decía, papi te equivocaste. Entonces yo estaba comprobando que sí realmente estaba siguiendo la lectura con su vista. Y ahora tocaba que él me leía a mí en voz alta y yo seguía con la vista la lectura. Y después empiezo a leerle a mi papá. Él se pasa del otro lado del escritorio. Y después el siguiente paso era que ya leía otro libro mientras yo leí el mío. Entonces fue un proceso en donde fue para instaurar este hábito que poco a poco se fue dando. Pero algo que cabe destacar para las familias es el acompañamiento. Siempre que hagamos alguna actividad es mejor si lo hacemos acompañado. Nos sentimos como con ese respaldo y aparte ese impulso. Por si en algún momento sentimos como esa flojerita de no quererlo hacer, ahí está el otro que a lo mejor no tiene esa flojerita y te impulsa. Y algo tan importante que hay que decir del último proceso ya cuando cada quien leía su libro es que si yo encontraba una palabra rara se la preguntaba a mi papá, obviamente, que era quien me estaba acompañando. Pero yo no se la contestaba y entonces... Me entregaba un diccionario y pues al principio... ¿Y el diccionario? Pero así fue como aprendí a usar el diccionario, entonces él ya buscaba ahí el significado. Y me piqué con el diccionario y después estaba esperando nada más que llegar otra palabra rara en el libro para buscarla en el diccionario. Posteriormente cuando Bruno termina el kinder tenemos la gran oportunidad de irnos a vivir por algún tiempo a la Ciudad de México. Y ahí es donde empezamos a acudir a todas las ferias del libro disfrutándolas desde la mañana hasta la noche. Algo muy curioso que me pasaba en las ferias es que después de una presentación casi siempre salía con el libro de la presentación del libro en las manos. Porque te cambia la perspectiva que puedes ver de un libro después de que conoces al autor y te cuenta la historia. En los museos, en las universidades dan charlas, dan conferencias y son abiertas y aparte gratuitas en muchos de ellos. Lo mismo en las presentaciones de los libros es ir a la fuente, ir directamente con la pasión que te transmite estas personas y haces tuya esa experiencia. También leo algunos libros de ciencia y es así como también voy adquiriendo el conocimiento. Por ejemplo, acabo de terminar uno de Dinosaurios de un paleontólogo súper reconocido a nivel mundial, Steve Brusset, algo así. Y bueno, ahí aprendí, nunca había pensado en ser paleontólogo y ahora lo quiero ser. Entonces, esa es la magia de los libros y lo que nos ha resultado con Bruno, ¿no? Él conoce un libro y si lo presentó el escritor, pues mucho mejor porque luego luego se engancha y lo quiere leer. Actualmente, en nuestra casa, nosotros nos reunimos y tenemos nuestro tiempo de lectura donde cada quien se sienta en la sala, toma un libro y estamos leyendo cada quien su libro. Y de repente, si alguno encuentra algo importante que compartir, en ese momento suspendemos tanto nuestra lectura a los demás y escuchamos lo que nos está compartiendo la otra persona que está leyendo el libro. Otra forma que tenemos también de compartir esto de la lectura es tomar un mismo libro y rotarlo, leo un capítulo, luego se lo paso a papá, leo otro capítulo, luego Bruno, leo otro capítulo. Y bueno, aquí en Jalapa yo entro a un programa de radio que me amplía la perspectiva de las ferias del libro porque ir a las ferias del libro se vuelve más enriquecedor porque después de la presentación no solo compro el libro, no solo me entretengo viendo al autor, no solo siento una conexión, sino que también puedo ampliar más a fondo haciéndole una entrevista a este autor. Y entonces, al hacerle la entrevista a Bruno, lleva estas cápsulas al radio, actualmente en su canal de YouTube, polimateando, y su intención es compartir esa pasión que las personas no pudieron ir o los niños no pudieron ir a esa presentación del libro y que lo puedan ver para que tal vez ellos también se enganchen con ese libro. Entonces, bueno, es lo que nos ha resultado con Bruno que hace un schooling, tener esa libertad de tiempo para poder leer y lo ha aprovechado y se le ha hecho el hábito de la lectura. Bueno, pues agradecemos muchísimo la oportunidad a República de Lectores por poder compartir con ustedes nuestra pasión por los libros y nuestro proceso para que llegáramos hasta aquí. Es un gusto poder estar aquí en República de Lectores y esperemos vernos pronto en alguna feria del libro, ahora que pasa esta contingencia, mientras hay que seguirnos cuidando en casa. Y bueno, sigan viendo República de Lectores y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Adiós. 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 Y hoy les voy a contar mi cuento que yo escribí. Miren, es este. El zorro y el topo. Un zorro que pasaba por ahí cayó en un hoyo y vio a un topo. Se lo quería comer, pero el topo lo vio y le dijo, ¿Qué haces en el madriguera? y el zorro le contestó que quiero comer el topo asustado dijo no, no tengo miedo y estoy en peligro de extinción por la contaminación de los humanos y la destrucción de mi hábitat mejor vamos a ser amigos y el zorro respondió soy muy viejo para eso mejor haremos una fiesta e invitemos a todos los animales del bosque y con un gran baile al otro día se hicieron amigos y vivieron felices lejos de los humanos cuidándose uno al otro y protegiéndose el medio ambiente y esto es mi cuenta adiós hola, que tal, yo soy Selma y en esta ocasión en su gustada sección de mujeres escritoras vamos a compartir textos de la gran Gloria Anzaldúa que fue feminista, chicana, activista, teórica queer y escritora entre las publicaciones más importantes que Gloria nos compartió se encuentran The Borderlands, La Frontera y también una colaboración con Chevy Moranga como coautora de Este Puente Mi Espalda y en esta ocasión me gustaría compartirles la carta de escritoras tercermundistas que escribió Gloria para todas las mujeres que trabajan que hacen también de la escritura un espacio de refugio que hacen también de la escritura un espacio para contemplarse a sí mismas que hacen de la escritura un espacio para poder contactar al otro para poder abrazarle y ella mediante esta carta habla de cómo se siente cómo es para ella el proceso de escritura e invita a todas las escritoras a que tomen la tinta y el papel y dejen su marca Hablar en lenguas una carta de escritoras tercermundistas Gloria Anzaldúa 21 de mayo de 1980 queridas mujeres de color compañeras de la escritura aquí al sol estoy sentada encuerada máquina de escribir contra las rodillas tratando de representármelas en mi mente una negra rebujada sobre un escritorio en el quinto piso de alguna casa en una vecindad de Nueva York una chicana sentada en un porche en el sur de Texas abanicándose contra los angudos y contra el calor tratando de estimular las chispas ardientes de la escritura una mujer indígena andando a la escuela o al trabajo lamentando la falta de tiempo para tejer la escritura en su vida una madre soltera lésbica asiático-americana jalada en todas direcciones por sus hijos amantes o ex marido y la escritura no es fácil escribir esta carta empezó como un poema un poema largo traté de convertirlo en un ensayo pero resultó rígido frío aún no he desaprendido el lavado del cerebro cómo empezar de nuevo cómo aproximar la intimidad y la inmediación que quiero cuál forma una carta por supuesto el peligro de escribir es no fundir nuestra experiencia personal y nuestra perspectiva del mundo con la realidad social en que vivimos nuestra historia nuestra economía y nuestra visión lo que nos valoriza a nosotras como seras humanas nos valoriza como escritoras no hay tema que sea demasiado trivial el peligro es en ser demasiado universal y humanitaria e invocar lo eterno para el sacrificio de lo particular y de lo femenino y el momento específico histórico olvídate del cuarto propio olvídate de la cocina enciérrate en el baño escribe en el autobús o mientras haces fila en el departamento de beneficio social o en el trabajo durante la comida entre dormir y estar despierta yo escribo hasta sentada en el excusado no hay tiempos extendidos con la máquina de escribir mientras lavas los pisos o la ropa escucha las palabras cantando en tu cuerpo cuando estés deprimida enojada herida cuando la compasión y el amor te posea cuando no puedas hacer nada más que escribir y esto fue carta de escritoras tercermundistas por Gloria Anzaldúa si quieren conocer la carta completa pueden buscarla así en internet y leerla de forma gratuita ahora voy a compartirles un poema de Gloria que se llama no basta sola con la noche tendrás que hacerte amiga de lo oscuro si quieres dormir por las noches no basta con soltar dos tres veces cien por lo pronto es tedioso insuficiente el rostro abierto de la noche ya no te interesa y pronto otra vez regresas en tu elemento y como un pez al aire sales al descubierto solo entre respiros pero ya tienes agallas creciéndote entre los senos y pues bueno hemos llegado al final de la cápsula de mujeres escritoras espero que haya sido de su agrado pueden compartir todo el material que consideren hermoso de Gloria Anzalúa y pues nos seguimos en república de lectores le recuerdo que el fondo de cultura económica desde el año pasado sacó la colección de libros vientos del pueblo que han recorrido y alcanzado muchos rincones de este país los vientos del pueblo de plumas nacionales latinoamericanas internacionales ilustrados por artistas extraordinarios con cuento crónica historia se encuentran ahora en esta contingencia de acceso libre en internet para que ustedes puedan descargarlos leerlos compartirlos y de esos vientos del pueblo algunas muestras que aquí tengo para ustedes apuntes para mis hijos de Benito Juárez contándonos de sus orígenes el presidente más importante de este país protagonista de la saga de la reforma y de la intervención francesa luego fusilados cuentos de la maravillosa Nelly Campobello que le tocó vivir la revolución mexicana y de primera mano contarnos sus vivencias y sus ficciones también ciudad quebrada crónica Humberto Musacchio sobre la gran sacudida de 1985 a nuestra ciudad a nuestra sociedad y también lo que sería la izquierda organizada que terminaría convirtiéndose en los gobiernos que hemos tenido en los últimos años en la ciudad la boliviana Liliana Colansi con este cuento de Chaco donde lo sobrenatural y la miseria se mezclan como no en un continente como el que tenemos y para muestra de las plumas canónicas internacionales el intérprete de griego de Sir Arthur Conan Doyle del mejor detective de todos los que ha habido maravilloso y como estos muchos otros vientos del pueblo que los están esperando y entonces seguimos inmediatamente después Rogelio Guedea nos va a platicar y a mostrar sobre su biblioteca y sus escritores preferidos después Eduardo Limón nos platicará sobre la primera pluma mexicana Juan Rulfo justamente en el aniversario de su nacimiento a continuación Pilar Jiménez platicándonos sobre un mediometraje con guión de Rulfo y de Sabines una rareza muy interesante y cerramos este programa con Paco Ignacio Taibodos director del Fondo de Cultura Económica sobre Roque Dalton el poeta salvadoreño fusilado de una manera muy injusta y sin embargo que nos dejó el legado de su poesía en la colección popular de Vientos del Pueblo ya accesiblemente él nació un 14 de mayo falleció un 10 de mayo y sigue vivas sus letras entre nosotros sigamos adelante entonces Buenas tardes soy Rogelio Guedea escritor mexicano y bueno quiero les abro el espacio a una invitación del Fondo de Cultura Económica para abrirles el espacio a mi biblioteca me preguntaron cuál era mi poeta un escritor que más me había influido mi poeta favorito y la verdad es que es León Felipe León Felipe es el primer poeta que yo leí con devoción aquí lo tengo tengo su preciosa biografía que hizo Luis Ríos que me impactó muchísimo tengo todos todos sus libros aquí tengo por ejemplo los versos del Merolico de Sacamuelas pero también tengo su obra completa que está que está leída y releída en realidad en la biblioteca tengo seleccionado todas estas partes de pura poesía tengo toda esta parte de que es pura crítica literaria en toda esta parte tengo organizadas lo que son las novelas los libros de cuentos tengo una sección para el micro relato tengo una sección para la novela corta tengo una sección para los libros de escritores mexicanos de este lado tengo filosofía tengo educación tengo política aquí tengo todo lo que toda la bibliografía que leí para mi libro El Arte de Gobernar y si me acompañan por acá bueno por acá tengo también muchos libros de poesía tengo un apartado acá importante también de libros de acervos que tienen que ver también con bastante poesía está un poco revuelto bastante literatura mexicana hispanoamericana norteamericana en toda esta parte y por último como me preguntaron cuáles eran mis libros favoritos que más que más leía es este en este librero que contiene todas las biografías autobiografías libros de memorias de un montón de autores que que admiro y que leo con mucha mucha frecuencia aquí están los ensayos completos de Montaigne está este libro maravilloso que es La tentación del fracaso de Julio Ramón Ribeiro está On Writing de Stephen King un libro maravilloso las memorias y aventuras de Conan Doyle todos son las todos estos libros son libros autobiográficos cuadernos de notas y esto es de alguna forma lo que más yo leo y lo que más me apasiona leer Continuamos amigos esto sigue siendo República de Lectores el día de hoy se están cumpliendo 103 años del nacimiento de Juan Epomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno mejor conocido en el ámbito de las letras mexicanas y universales como Juan Rulfo creador de un libro emblema el cuentario El Llano en Llamas pero sobre todo de la novela novelísima trascendental Pedro Páramo si la revolución mexicana Juan Rulfo hubiera perdido una parte importante que sustenta su narrativa fue ese movimiento social el que entre otras cosas que tienen que ver con lo rural dio vida a su narrativa y más allá de eso la pluma de Rulfo ciertamente poética es la que lo ha elevado a las alturas en las que actualmente se encuentra les decía yo considerado uno de los más grandes escritores de la literatura universal de la edición famosísima que el Fondo de Cultura Económica ha publicado del Llano en Llamas y que seguramente todos conocen porque caray la piden cada año en las escuelas y todos hemos pasado por ella quiero leerles el inicio del que es para mí el cuento favorito del Llano en Llamas diles que no me maten diles que no me maten Justino anda vete a decirles eso que por caridad así diles diles que lo hagan por caridad no puedo hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti haz que te oiga date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno dile que lo haga por caridad de Dios no se trata de sustos parece que te van a matar de veras y yo ya no quiero volver allá anda otra vez solamente otra vez a ver que consigues no no tengo ganas de ir según eso yo soy tu hijo y si voy mucho con ellos acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también es mejor dejar las cosas de ese tamaño anda Justino diles que tengan tantita lástima de mí no más eso diles Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo no y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral luego se dio vuelta para decir voy pues pero si de perdida me afusilan a mí también quién cuidará de mi mujer y de mis hijos la providencia Justino ella se encargará de ellos ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí eso es lo urgente y así inicia en fin Juan Rulfo la grande pluma mexicana la grande pluma universal hoy conmemorando 103 años de su nacimiento allá en Sayula Jalisco por cierto Juan Rulfo quién lo va a olvidar continuamos en República de Lectores Hola amigos de República de Lectores yo soy Pilar Jiménez y formo parte de este equipo reunido por Paco Ignacio Taibo II en este programa en el que estamos hablando de un gran creador Juan Rulfo que incursionó también en el cine les voy a hablar de una cinta poco conocida a pesar de ser considerada una de las mejores películas del cine mexicano me refiero a la fórmula secreta un mediometraje realizado por el mexicano Rubén Gámez en 1964 y para la que Rulfo escribió un poema que es leído nada menos que por el poeta Jaime Sabines en 1965 la película participó en el primer concurso de cine experimental que buscaba renovar la caduca producción nacional la cinta ganó el premio como mejor película pero también como mejor director mejor edición y mejor adaptación musical no abundaré en el hecho de que derrotó a En este pueblo no hay ladrones se trata de 42 minutos de un delirante autovisual donde a un campesino le realizan una transfusión en la que en lugar de ponerle sangre le inyectan Coca-Cola lo que provoca unos chispazos de luz que le producen unos efectos horribles una serie de pesadillas y sueños extraños que podíamos calificar como surrealistas la cinta buscó presentar situaciones en las que predomina la sátira la soledad la miseria la pérdida de identidad cultural y es también la expresión de un nacionalismo defensivo en el sentido antiimperialista o de las fuerzas compulsivas a las que es arrastrado un hombre lleno de carencias en esta historia que originalmente debía titularse Coca-Cola en la sangre vemos emerger en la pantalla en negro una botella de Coca-Cola boca abajo que a modo de suero va vaciándose e introduciéndose en el cuerpo esa botella aparecerá varias veces sirviendo para separar los diferentes fragmentos que componen este mediometraje la cinta es una sorprendente fusión y coexistencia de temas donde podemos ver el universo literario de Juan Rulfo el recurso de lo no dicho el mundo rural y la ciudad de México los campesinos y los obreros el zócalo capitalino y los paisajes rurales yermos de los 10 episodios de la película solo dos tienen texto en los que se oye a Sabines leyendo el poema de Rulfo compuesto por letanías de ironía fina y por demás divertida así como el malinchismo que condujo a México a adoptar de manera inconsciente productos gringos como las aguas negras del capitalismo yanqui esa bebida compuesta por una fórmula secreta que corre ya por nuestro torrente sanguíneo viajaba por una carretera en El Salvador cuando de repente en un muro vi a alguien pintando un graffiti y el coche frenó y era un chavo pintando un Roque Dalton punk ¿cómo es posible? habían pasado casi 40 años después de su muerte y volvía con una imagen adherida a la estética juvenil Roque Dalton no se iba afortunadamente no se iba su vida es como una novela como una gran novela una novela con final infeliz pero repleta de brillo y fulgor tengo que confesar que de todos los oficios y ya lo conté una vez el oficio terrestre es mejor es ser poeta yo soy narrador de pruma larga pero el fulgor del poeta y de poetas como Roque Dalton que empataron a toda mi generación es maravilloso era el más salvadoreño de todos los salvadoreños el más centroamericano de todos los centroamericanos y por extensión el más latinoamericano estamos sobre el aniversario de su nacimiento el 14 de mayo del 35 y de su muerte el 10 de mayo del 75 merece la pena articular un recuerdo hijo de ir con la lógica de Soriano de no habrá más penas ni olvido que no se nos acaben de ir los grandes escritores hijo de padre rico que tuvo a moríos con una enfermera al que no conoció este y por lo tanto con una infancia de niño de barrio en San Salvador estudiante luego de leyes y cuando podía y escondidas estudiante de marxismo militante estudiantil detenido reprimido estuvo en la cárcel varias veces y una de ellas se salvó porque un temblor derribó la pared de la prisión y pudo escaparse a largos exilios que lo llevaron a estudiar antropología en México viajó a la a la a la unión soviética como funcionario menor del del partido comunista salvadoreño al que se había afiliado a vivió en Praga y de todo este material fue construyendo una vida literaria no solo política que la vive con gran intensidad sin duda sino una vida literaria en Cuba coincide y convive generacionalmente incluso conoce a varias de las figuras claves de la nueva literatura latinoamericana me refiero a Rodolfo Walsh que trabajaba en esos momentos en una agencia de prensa a García Márquez a Fernández Retamar que dirigía Casa de las Américas donde donde Roque fue colaborador a Julio Cortázar había publicado un libro de poesía La Ventana en el Rostro pero su consagración no consagración su gran golpe es haber ganado el premio Casa de las Américas en 69 con Taberna y otros lugares que misma que reeditamos recientemente a un precio muy asequible que está disponible hoy en las en las librerías virtual del fondo luego escribiría un par de libros notables su biografía de Miguel Mármol un viejo revolucionario salvadoreño y y las historias prohibidas de Pulgarcito que es una especie de historia del Salvador donde Roque aplica todo lo que aprendió sobre el nuevo periodismo y la manera de bien contar que genera esa generación de narradores contemporáneos a los momentos de auge literario de la revolución cubana de esa época nacen canciones como el unicornio azul de Silvio Rodríguez que está inspirado en una conversación que tuvo con Dalto en Casa de las Américas cuando escribe cosas como su respuesta al por qué escribimos uno no puede dejar de conmoverse profundamente Roque dice uno hace en un barrio no puede esporádico pan hijos enfermos abogados traidores nietos de la sentencia y lo que fueron bodas desperdiciadas de impotente varón, madre, pupilas, puentes, rotas fotografías y programas uno se va a morir mañana, un año, un mes sin pétalos dormidos disperso va a quedar bajo la tierra y vendrán nuevos hombres pidiendo panoramas preguntarán de qué fuimos, preguntarán qué fuimos, quiénes con llamas puras los antecedieron a quiénes maldecir con el recuerdo, bien, eso hacemos, custodiamos para ellos el tiempo que nos toca en el 73 se suma al ejército revolucionario del pueblo en El Salvador en pleno inicio de la gran, gran guerra revolucionaria que vive el país rompiendo con el Partido Comunista y durante dos años forma parte de la dirección del Frente repentinamente en mayo del 75 la dirección del ERP lo juzga y lo ejecuta lo acusan de las cosas más idiotas más idiotas, como que era un agente de la CIA como no había ninguna manera de demostrar tal imbecilidad se le acusa de que era un agente cubano como no había manera de probar tal barra basada lo acusan de intentar dividir al ERP al proponer una estrategia de guerra prolongada contra la extradura en lugar de la estrategia tradicional insurreccional guerrillera y como eso fuera poco lo acusan de indisciplinado mujeriego, borracho, bohemio, pequeño burgués bueno, los salvajes que ejercieron este juicio en la mejor y peor lógica sectaria de la época eran los dirigentes del ERP Rivas Mira, Villalobos y Jorge Meléndez serán ejecutados el 10 de mayo ¿quiénes eran estos salvajes? Rivas Mira huyó de El Salvador probablemente a México, nunca se supo de él Villalobos, bueno, era un camaleón después de los acuerdos de paz terminó trabajando para el gobierno colombiano de Álvaro Uribe incluso lo tuvimos de premio aquí en México trabajando como asesor de Felipe Calderón uno de ellos, Vladimir Rogel fue también ejecutado por sus compañeros y Meléndez terminó de funcionario en el gobierno del presidente Fumes es bueno recordar la terrible manera como Roque Dalton fue asesinado y es correcto seguir pidiendo que sus culpables sean juzgados y todavía más correcto es iniciar una batalla contra el pensamiento sectario que divide a la izquierda, la fragmenta y convierte en enemigo el que tienes al lado cuando el peso de aparatos del Estado represivos se te hace grande, inmenso y recordar a Roque si lo recordamos, lo leemos si lo leemos, sobrevive, no está muerto Roque lo dijo en uno de sus poemas dijo, yo sería un gran muerto mis vicios entonces lucirían como joyas antiguas con esos deliciosos colores del veneno habría flores de todos los aromas en mi tumba e imitarían los adolescentes mis gestos de júbilo mis ocultas palabras de congoja Roque Dalton está vivo leámoslo Roque Dalton Taberna y otros lugares Premio de Casa de las Américas 1969 1969 Casi fabricó tribuna debería es añadir el guión porladом mar exception bulbs imprimos l